Se ha hecho viral en las redes sociales un jovencito que le regaló nada más y nada menos. Mírenlo ahí. ¡Ay! ¡Qué un chivito! ¡Ay, moncito! Una chiva, ¿eh? ¿Por qué no la regalaron a él mejor, la chiva? ¡Ay, no, no! ¡No dura viva la pobre chiva! Bueno, esto ocurrió en una escuela de la provincia de Montecristi. Este niño sorprendió a su profesora en el Día del Maestro, regalándole un chivo como muestra de gratitud por lo aprendido durante el año escolar. El emotivo gesto fue captado y ha captado la atención de muchos y se puede ver al estudiante llegando al aula feliz y orgulloso. Mírenlo ahí con una alegría, con su inusual obsequio y se ha vuelto viral en las redes sociales, generando numerosos comentarios y reacciones de usuarios conmovidos por esta historia. Vamos a verlo. Víctor Miguel, ¿dónde vas? A buscar la nota. ¿Y eso qué? Un regalo. ¿De quién? Para mi profe. ¿Y cómo se llama tu profe? Un timartil. ¿Y por qué tú le vas a hacer ese regalo? ¿Por qué? Está por el tanto que me enseñó. ¡Oh! Pues siga con su regalo por ahí, vea. Continúe, continúe. El regalito. Continúe, continúe. El regalo. El regalo se va a salir. El regalo se va a salir. El regalo, abril. Continúe, abril. Continúe, continúe. Continúe. Con su regalo en su profe. El regalo de su profe. Continúe con su regalo. Ahí va, abril, Miguel. Con su regalo, abril. Con su regalo. ¡Gracias! Ahorita me imagino que la asociación de protectoras de chivas de la línea noreste va a salir en defensa, va a decir que esa chiva se sentía ahí aturdida, asustada por la bulla de los estudiantes, en fin. Yo, mi queja es que digo que muy buen gesto del niño, pero esa chiva yo estoy completamente seguro que nuestro sonidista Jean Paul le podría sacar más provecho, porque Jean Paul sí sabe de chiva y de chivo también, tiene un celular enfrente de su casa, la puede poner a dar un buen cuidado, puede criar chivos Jean Paul, pero esa pobre maestra, aplaudimos el noble gesto del niño. Claro, pero a ti te gusta la chiva blanca de don José, entonces, eso me recuerda Jean Paul, óyeme, cuando yo era pequeño también a mi maestra, yo le regalé una rana y ella no entendió el detalle, entonces cuando yo se la regalé, se la puse, la rana le cayó en el cuello y la profesora y yo fuimos para la dirección, pues la profesora cayó con un zapato. Cayó con un zapato. Cuéntanos una de vaquero, a ti todo te pasa en la vida. Un noble gesto Jean Paul, un noble gesto, que fue malentendido, nadie me entendió en ese entonces, como el niño regaló la chiva, yo regalé la rana. Déjame reírme. Mira, esto es muy común, las personas que viven en los municipios rurales y en las zonas rurales del país, pues son testigos, te pueden contar, sobre todo los médicos, son testigos de que las personas cuando no tienen, entonces te regalan frutas, te regalan animales y todo eso. ¿Qué él te le regaló a su maestra? Fue un regalo, espérate, fue un regalo, de verdad, un gesto, verdad, bonito, si entendemos el contexto, verdad, pues es un gesto bonito, pero yo creo que la maestra no va a durar mucho con ese chivo, porque es que, no, 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 porque es que tú sabes que muchos maestros, y Robert Frías, que es presidente de la ADP, te lo puedo confirmar, muchos maestros de las zonas rurales no son de esas zonas, son maestros que viven aquí en las ciudades. En las zonas urbanas, entonces, pero nada, entonces, esto también, como tú me preguntas, fueron regalos bonitos, profesores, yo ahora mismo, mira, me va a costar hacer memoria, pero fue hace muchos años, uno regalaba tazas, regalaba, bueno, cosas por ahí, por ese estilo, tazas, decoraciones. El regalo está bien, una chivita no cae mal, real, está bien, el guache le está haciendo la boca agua, por el regalo. Pero lo cierto es que los maestros, señores, hay que aplaudir ese gesto tan mal, pero los maestros, en los tiempos de nuestros, eran prácticamente, segundo padre, en aquellos tiempos, los maestros eran parte de nosotros, tenían acceso a la cocoterapia, ustedes saben lo que es la cocoterapia, táquete, o sea, un jalón de oreja, un ta. No, lo grande, lo grande es el caso del niño, el flow que tiene. No, es su flow natural. Oye, oye, la camisa. Una camisita dominguera. Que se ve que se planchó la noche antes, aplauso a la madre, y el jean y el pantalón, oye, un flow para regalarle una chiva a la profesora. Ajá, pero ¿y qué tú crees? La flow rompiente. Claro. ¿Qué usted haría con la chiva si se la regalan a usted, por ejemplo? No, no, yo la chiva la mando para otra finca y que ahí dispongan de su cuidado y crianza. ¿Y por qué caguea y lo piensa para hablar? O sea, ¿cuál es la inseguridad? No, no, para nada. ¿Por qué no lo dice? Me la como, por ejemplo. No, 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 a mí no me gusta el chivo. Exacto. A mí no me gusta el chivo. Ya, tú has asustado. La chiva, estamos hablando de la chiva, estamos hablando de chivo. Y la chiva ni chivo nada, nada. No le gustan ni la chiva ni el chivo. Para comer nada. ¿Y si le ponen a elegir de los dos la chiva o el chivo? ¿Cuál usted elige de los dos? No, prefiero morirme de hambre.